Música Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a GTA V Online A una mega rampita Pro Players Pinta mal, pinta mal Ay, modo libre, o sea personalizado, tico tico Continuar Ah, aquí estamos con el señor Danny Repo A ver si le vamos a reventar hoy, hombre Nanayra, nayra, nayra Tico 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 teto Y todos con los coches tuneados, bueno, hay algunos que no Señor Danny, el coche blanco Vamos allá Se vienen, se vienen los lloros de primeras Llevo pegado al culo Hola, se la he liado Perdón, Danny Eh, ahora Oh, no se ha caído No Se tiene que estar cagando en mí ¿Verdad? Hace sin querer Vamos allá Vamos allá Esto Me está entrando la La risa No, pero ¿qué haces? No, 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 no Me ha chocado ¿Danny se ha dado la vuelta para liármela? ¿En serio? No me lo puedo creer No, no, no Tira, tira, tira Tira vosotros para adelante Tira, tira, tira Tira Que hay que pillar carrerilla Por eso creo que se ha dado media vuelta Ahora, 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 ahora Quita No, 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 no Ostras Esta me da rampa Le pica la barba Vale Los chungos en el principio Esto Esto ya en teoría En teoría No va mal Parece que Tienes que hacerlo muy Mal para Explotar Pero con la suerte Que tengo yo Ya te digo yo Que voy a explotar Si no se frena el coche Vale Vale, vale, vale Vámonos Vámonos Venga No, buena posición Vámonos Para arriba Aquí El truquil No sé yo, eh El truquil No sé yo ¿Dónde está Dani? Va, va Viene para acá ya No, el truquil Aquí no merece la pena No, no, no Me da miedo reiniciar Tío Porque cada vez que se reinicia Va, 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 va Bien, bien, bien Tranquilo, bro Que no te doy Tú por ese lado Yo por este Uh, frena, frena, frena Frena Vale Frenamos un poquito Y aquí Hay que darle caña Por el otro lado Por el otro lado Por aquí Ahí estamos No me parece tan difícil Pintaba más Peor Un poquito Quítate de mí No, 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 no Bro No explotes, porfa No explotes Pero ponte Antes Frena, frena Frena Verás tú que me caigo abajo Vamos Vamos Endereza Quinta posición No estoy tan mal Va, 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 va No voy a hacer Ni el tukele Directamente Tico, 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 tico Ahí está Dani Va, va, va Lo pillamos Lo pillamos Hoy si lo pillamos Vámonos Este coche corre mucho Este coche corre mucho Y este salto ¿Ves tú? ¿Ves tú? Se veía venir Frena, frena, frena Vamos allá Ahora sí Dale, dale, dale Se va para el lado Se va para el lado Se va para el lado El coche Está con tocado la dirección Mira el huevo del coche Mira, mira, mira Vamos Es en teoría Me da miedo Cada vez estoy subiendo Más para arriba Buf Buenísima Venga, venga, venga Siguiente está Cuarenta ¡Cuarenta segundos! Madre mía Eh, mola Es fácil, es fácil La verdad que facilita Me agarran para esto Vámonos Tico, tico, tico Joder, ya va bajando De ánima Está lejos, tío He perdido mucho tiempo ahí He perdido mucho tiempo ahí No, no, no Frena, frena Frena a tope Vámonos Es que reinician A lo mejor sale Mejor reiniciar Pero es que No me fui de reinicio Vamos No, no, no Vale, 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 vale Vamos Vale, vale Muy bien El caso es no caerse Ni explotar Quieres parar Por favor No veo Vámonos Venga, 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 venga Mientras no nos callamos Callamos Mientras no nos caigamos Y explotemos Vamos Bien Dani Se ha puesto primero ya El tío, en serio Puto vicio Le tiene a las mega rampas Tico, tico, tico Teiro Dale caña Dale caña Sube, sube un poquito más Dime que sí Que lo he pillado Vamos Perfecto 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 Hay que hacer el reinicio Este Este me coche Me mola Venga, venga Venga, venga Venga, venga Uf En serio Clava, clava, clava Estoy en medio Leren Se va para el lado También Uy, el avión Uy, el avión Es increíble Hostia Que hostia Me ha dado Es la venganza ¿No, Dani? No, 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 no No, no, no te caigas Así sin querer Será cabrón Me cago en tu padre La madre que te parió No vas a enterar La próxima vez que te pille Vamos Venga No, 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 no Venga, venga, venga Vámonos Vámonos Vamos No, 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 no No te gires No te gires En serio Me voy a caer otra vez Aquí abajo Me queda el coche este Y el coche de Batman Míralo No, no, no Qué cagada Qué cagada Qué cagada Qué cagada Ay Cuando empieza a truncarse la cosa Chavales, esperaros Que me subo encima Venga Tirad pa'lante Caballo de cartón Písale ahí No, me la van a liar Venga, venga, venga Venga Acelera Vámonos Verás tú que caigo encima No, no, no Va muy bien Endereza, endereza Vamos Despacito 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 Bueno Despacito no Dale caña Pero enderezate bien ahí Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Tirico 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 Un segundo Chicos Ya estamos por allí Vámonos Vámonos Ay, no he hecho el reinicio Vamos Tirico 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 Teiro Tira Tira, tira Tira pa'lante Tiras pa'lante Vámonos Esto llega Esto si llega ¿No? Si, si, si Endereza Así De la hillo De la hillo Vale 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 No, no, no No empieces a traslar Y traslar Va, 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 va Venga Vamos No, no, no Pero por qué empiezas a hacer Vámonos A tu pedo Tirico Tirico Vámonos ¿Pero qué haces? Mira, 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 mira Ya está el típico chupacámara Con el avión Volando pa'bajo ¿Para qué le da pa'bajo? Casi me como yo A un coche Batman ¿Por qué ha volado Tan pa' arriba El pavo ese, tío? Vámonos Venga, 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 venga Vamos No, 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 no Este, este, este coche frena Frena, frena Esto se acaba ya, chicos Esto se acaba ya Vamos Vamos Volamos un poquito Y nos la pegamos, ¿verdad? Y nos la pegamos Va, 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 va Vamos Han abandonado ya todos Vais Y veinte segundos Y se acaba ya esto Tirito, tico Vámonos Hola Nada, chicos Nos vamos a pillar ya Bueno, sí Ya que estamos Terminamos con el coche Con el mío Espero que Os haya gustado La mega rampita Suscribiros al canal Activa la campanita Muchos likeazos Chao, chao